Y rompa las fronteras La localidad sevillana de Alcalá de Guadaira fue la segunda en recibir a los integrantes de la Vuelta Ciclista España. La simpatía, amabilidad y generosidad que caracteriza a los alcalainos fue la nota de color de esta segunda etapa que finalizaba en Marbella. Una perfecta organización que ha puesto de relieve la capacidad de las localidades andaluzas para acoger grandes eventos deportivos. El calor acompañó a todos los participantes a lo largo de la ruta, pero los aficionados ayudaron con sus ánimos a sofocarlo. Costa Sur tuvo la ocasión de entrevistar a algunos deportistas y aficionados tras el control de firmas por el que pasaron todos los ciclistas antes de comenzar la etapa. Churruca, Antonio Piedra, Igor Antón o Luis Pasamonte son algunos de los protagonistas que pueden escuchar a continuación. Con mucho calor, ¿no? Esperemos que sea una etapa controlada para que llegara al sprint y nosotros intentaremos jugarnos. La albaza control. Ayer Sevilla de los espectaculares, ¿no? Sí, sí. Un espectáculo bonito. Para nosotros es bastante extraño correr a esa hora, pero salió todo muy bonito. Estuvo muy bien. Bueno, en general, la vuelta, ¿cuál es la etapa que más crees que la que puedes explotar? Bueno, yo no creo que llegue tampoco en las mejores condiciones para disfrutar alguna etapa, pero bueno, en el equipo Igor y Veñal están muy bien y las etapas de montaña intentaremos ayudarlos a ellos. Y muchas ganas, intentaremos coger la fuga buena y intentar que llegue a buen puerto para poder disfrutar la etapa de hoy. Antonio, ayer estuvo con tu padre en Sevilla, con toda la peña que tienen. Empuje espectacular. Pues sí, sí. La verdad, la salida se me ponía en los bellos de punta. Era espectacular todo el público que había. Y bueno, durante todo el circuito había muchísima gente, mucha afición y bueno, estoy muy agradecido a todos ellos de llenar toda la calle de Sevilla. Sí, pues bueno, Sevilla es una ciudad preciosa, tiene muchas cosas bonitas y bueno, el espectáculo de la Vuelta a España, junto con que es verano, la gente, el turismo que hay y fue una experiencia bonita. Sí, es el primer día, pues va a haber mucha tensión, pues todavía no acaba más que de empezar, pero bueno, los primeros nervios se van a notar, ¿no? Y sería una etapa movida. Bueno, ayer en Sevilla, por la noche afortunadamente apretaba menos el calor. ¿Cómo fue esa etapa, esa experiencia de correr por la noche por Sevilla? Bien, la verdad que sí, es muy espectacular y es de lo que se trata, que el público disfrute con nosotros. Para nosotros es un poco más complicado porque bueno, no estamos acostumbrados, los biorritmos están acostumbrados a esa hora, pues estar, pues imagínate, ¿no? De tener normalmente todo el año el corazón a 50 pulsaciones a esa hora, ponerlo a 180, pues es un cambio muy brusco al cuerpo. Pero bueno, fue para todos igual y, como te digo, vivimos del público, del espectáculo y lo que tenemos que hacer es darlo y yo creo que ayer lo vimos. Ahora disfrutadlo también vosotros. Sí, ahora vamos a afrontar la Vuelta con ganas, queda mucho. Esto, Nacho, más que empezar y yo creo y animo a toda la gente a que siga la Vuelta que va a ser bonita. Soy arcalayuno de nacimiento, sí, pero vivo en Sevilla. ¿Cómo estáis viviendo este término? Pues es muy, muy, muy encantado, pero con mucha calor como normal, pero vamos, se agradece, digamos, el espectáculo, vamos. Habrá que animar ahora para que salga, por lo menos un poco fresquito aplaudiendo, ¿no? Por supuesto que sí, la calor no va a ofertar. Cuéntanos cómo estáis viviendo esta tarde. Pues muy bien, un ambiente muy sano, deportivo lógicamente y con mucho ambiente, porque este deporte mueve mucha gente y muchos medios de comunicación, muchas parafernalias, pero es un ambiente muy sano. Parece que Alcalá recibe incondiciones a todos los sitios. Exactamente, pues tú te imaginas esto ayer en la palmera a las 8 de la tarde, increíble, tío. Era impresionante ver tanta gente allí y la asfixión tan buena que tiene Sevilla. Me gustó cantidad. Y hoy mira cómo ven, con bicicleta. Con bicicleta, como la gente deportista. Como la gente deportista. Desde Sevilla habéis venido en bicicleta. No, vengo de dos hermanas. Soy nativo de Bellavista, pero vamos, vivo en dos hermanas. Y nada, ¿qué ha hecho un paseito aquí a Nima, aquí al compañero? ¿Cómo debe ser? Nos contaban a todos los ciclistas, nos contaban ayer que lo de Sevilla ha sido espectacular. La primera vez en la historia es una carrera nocturna, alguna contrarla por equipo. Y la verdad es que estaba muy bien organizada. Y aparte el espectáculo visual de verla por la noche a los ciclistas, eso nunca se había hecho. Estaba muy bien. Bueno, favoritos para la Vuelta a España 2010. Carlos Sastre. Sastre, Sastre. Ahora mismo ha empezado esto. Sastre cuando se ve en la montaña tiene la espinita del Tour. Y yo creo que ese Sastre se va a llevar la Vuelta. Si no pasa nada más. Lo que pasa es que hasta que no cruce en Madrid no ha ganado, pero Sastre, Sastre.